La endocarditis puede ser bacteriana o aséptica. De la aséptica tenemos la marántica y la endocarditis por Lehmann-Sachs. La bacteriana puede ser aguda, crónica o subaguda. La subaguda se presenta dentro de días a semanas, perdón, la aguda de días a semanas y la subaguda de semanas a meses. Primero en la marántica, aquí tenemos vegetaciones delgadas en las válvulas a lo largo de las comisuras que pueden formar un nido de fibrina y plaquetas que pueden predisponer a infecciones. Y se puede hacer un émbolo aséptico que se vaya a otros lados. Esto comúnmente se asocia a endocarsinomas, como puede ser por ejemplo el colon. La endocarditis de Lehmann-Sachs son vegetaciones a lo largo de los dos lados de la válvula. Generalmente puede ser mitral. Y se ve en pacientes con lupus sistémico eritematoso. Ok, ahora de la aguda, de la endocarditis bacteriana aguda, está el estafilococo aureus, inisiria gonorrea y estreptococo neumonia. De la subaguda, está el estafilococo epidermidis, estreptococo bovis o galolícticos, estreptococo enterococo, algunos hongos y, bueno, hongos como cándida. Y de los microorganismos que nos van a dar un cultivo negativo, está el complejo Hasek. Este es Hemophilus aprofíticos para influenza o para profíticos. Este es Agregatobacter o, ahora también se dice Actinobacillum acentonitens comitans. Entonces es Agregatobacter o Actinobacillum, por qué de los dos, y luego es Actinobacillum acentonitens comitans. C, de Cardiobacterium hominis, E, de Eikenela corrodens, y C, de Kingela kingae. Adicionalmente tenemos Bartonella gentelae y Coxiella urnitin. También Bruselas, como que cultivó negativo. En endofrioditis bacteriana tenemos factores de riesgo y estos son los que predisponen específicamente a algunos microorganismos, por ejemplo, en válvulas prostáticas, prostésicas, está primero el estafilococo aurel y el estafilococo epidermidis y luego ya también puede haber el enterococo. Sin ningún factor de riesgo, la principal causa es el estafilococo aurel. Luego, para válvulas naif, o que tengan algún daño preexistente, como puede ser prolapso, puede ser válvula óptica de cuspida, o daño por fiebre reumática, entonces es el estafilococo viridians. Después de algún procedimiento geniturinario, es el enterococo. En pacientes inmunocomprometidos, pueden ser hongos, en pacientes con uso de drogas intravenosas, pues primero se los estafilococo aureus, pero también pueden ser algunos hongos. Las endofrioditis bacterianas, de los pacientes que usan drogas intravenosas, van a terminar, pues primero dañando las válvulas del lado derecho, porque es donde primero van a dar, porque se están inyectando en la vena, entonces ahí se van a dar primero. De complicaciones, está que la vegetación se desprenda y haga un émbolo, puede ir al cerebro, al vaso, o a la retina, o al ojo, en donde haría los puntos de rot, que son estos embolismos que luego producen las hemorragias en el fundoscopía. En las uñas se va a ver hemorragias en astilla, y de otras manifestaciones está, otra lesión vascular es la lesión de Janeway, que también son hemorragias en las palmas, y en las plantas de los pies. Por complejos inmunes tenemos los puntos de rot, que ya los mencionamos, y estos tienen una base eritematosa, y en el centro están blancos, se parecen a los puntos de cóclic para sarampión. Y los nódulos de Osler, que son depósitos de complejos inmunes, principalmente en los dedos, y son muy dolorosos. Los criterios para endocarditis bacteriana, son dos criterios mayores, uno mayor, más tres menores, o cinco menores. Entonces tenemos, de mayores nada más está, tener cultivo, puede ser dos cultivos con 12 horas de separación, más de 12 horas de separación, o tres de cuatro cultivos, durante el curso de una hora, que se hagan positivos, y el otro mayor es, en el cardiograma transosofágico, se vean las lesiones características de endocarditis bacteriana, no volviendo a carditis. Los criterios menores son la fiebre, los factores predisponentes, factores predisponentes, lesiones vasculares, o fenómeno vascular, que serían aneurismas micóticas, émbolo séptico, infarto séptico, o las lesiones de J-Way. Y fenómeno de complejos inmunes, están los puntos de Roth, los nódulos de Osler, y la enfermedad de nefritis. Y luego tenemos, el ecogardiograma, que sea sugestivo de endocarditis bacteriana, pero que no llegue a cumplir criterios mayores, o alguna otra prueba microbiológica, que sugiera endocarditis bacteriana, pero que no cumpla los criterios mayores. El tratamiento puede ser, vancomicina, más gentamicina. Para aguda, vamos a dar el antibiótico antes de tener los cultivos, en subaguda, primero tenemos el cutibulosa en los antibióticos, para subaguda, puede ser amoxicilina, más gentamicina, en aguda, en aguda, naficilina, más gentamicina, y para válvulas prostéticas, damos gentamicina, más vancomicina, y más refampina. De profilaxis, les vamos a dar a los pacientes, amoxicilina, cuando se les va a hacer un procedimiento, que puede dar una bacteria, mientras la historia muy fuerte, esto puede ser en procedimientos dentales, que involucren la encía, o las mucosas, algún procedimiento de tracto respiratorio superior, que involucre la mucosa, procedimiento geniturinario, o gastrointestinal, después de una infección gastrointestinal, o geniturinario, adicionalmente, en lugar de amoxicilina, podemos dar claritromicina, acitromicina, o finlamicina, o cefalexina, una cefalexpulina.